... Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Algo magnífico que tiene nuestro periódico Marbella hoy es que lo mismo puede usted leerlo, que puede ver el vídeo, que después se sorprende también al verlo por la televisión y está siempre informado. Hay otra cosa más maravillosa y es que no vale nada porque hay que ser solidarios y entonces cualquier cosa que adjunte la palabra solidaria yo digo uy, 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 se me va el ojo, se me va el ojo. ¡Qué maravilla! Y así di un día con elefantes solidarios. Algo bueno que tiene nuestro trabajo también es que nos da la oportunidad de conocer a personas relevantes de nuestra ciudad como es el caso de José Fernando González que es director, fundador, emprendedor, profesor, que es de elefantes solidarios, me encanta. Como somos una asociación y lo de personas relevantes te lo agradezco porque no me considero tanto, somos una asociación sin fines de lucros y yo soy el presidente de la asociación Elefantes Solidarios. Y elefantes solidarios, los elefantes siempre vuelven a casa. Vosotros sabéis en vuestro, nos vais a explicar ahora en qué consiste, pero en vuestra asociación ponéis el punto de mira en aquellas personas que se pueden considerar en un momento dado elefantes solitarios por la edad, porque creen que quizás es hora de volver a casa, pero tienen mucho que dar. El nombre viene de nuestra afición a los documentales de la 2. El elefante es un animal que vive mucho, pero es un animal que cuida mucho de los suyos. Entonces, reúne el espíritu de lo que pretendemos ser como asociación. Somos una asociación de profesionales mayores de 45 años que nos hemos agrupado para favorecer la empleabilidad de los que quieren un puesto de trabajo y lo tienen muy complicado, porque quedarte sin trabajo en la sociedad de Marbella y en España en general con 45 años es muy complicado, pero si llegas a los 50 es casi imposible y si eres mujer, más imposible todavía. Y por otro lado, los que no quieren seguir trabajando en relación a otra empresa y quieren generar su propio emprendimiento, ayudarles en ese primer tramo del camino en que las cosas se les hagan un poquito más fácil y con menos posibilidades de cometer los errores que algunos de nosotros ya hemos cometido. La verdad es que la inserción laboral es difícil para todos, sin embargo, fíjense como son cortos de mirar. Los jóvenes tienen la columna vertebral nueva, con lo cual tienen que trabajar y acachar el lomo porque así se lo da el cuerpo, su motor, su mente y todo. Pero hay algo muy importante que es la veteranía, que tiene muchísimos grados y que puede ser una comunión perfecta con esa juventud y ese motor nuevo. Yo creo que es el factor de éxito asegurado y que nos extraña muchísimo que las administraciones no lo promuevan. El emprendedor joven tiene la potencia, tiene la fuerza, tiene muchas veces el conocimiento técnico. Va con los tiempos. Va con los tiempos y los mayorcitos ya tenemos experiencia. Con 45 o 50 años como mínimo has pasado por dos trabajos, tienes una experiencia vital importante. Entonces, juntar esas dos cosas es garantía de éxito. Y lo que te decía, nos llama mucho la atención que las administraciones no lo promuevan, no lo fomenten. Y por eso os habéis asociado porque la asociación hace la fuerza y vais a presionar y ya estáis haciendo cursos y ayudando a mucha gente porque creo que estáis en el hospitalillo en estos días. En este momento estamos dando la primera formación semipresencial porque dimos otra de octubre a diciembre del año pasado pero tuvo que ser online por motivos de la pandemia. Esta es semipresencial y hemos conseguido que una asociación del nivel de la Asociación Arrabal de Málaga con 25 años de historia se fije en nosotros como colaborador para poder dar esa formación aquí en Marbella y principalmente para gente de Marbella. ¿Y cuándo emprendieron su camino los elefantes? Somos muy jovencitos, aunque ya tenemos canas, somos muy jovencitos. Empezamos en febrero del 2020, luego vino a visitarnos la señora Pandemia. Nos tuvimos que seguir fomentando a nivel online, pero ya como asociación nos constituimos en mayo del 2020 y del mayo hasta aquí es el camino que hemos recorrido con éxito. Hemos tenido ya tres reconocimientos, uno de los cuales ha permitido, gracias a Marbella Social Hub y a la Diputación de Málaga, desarrollar un canal de podcast que nos tiene muy contentos y este canal de formación que tenemos ahora abierto con Arrabal también viene de un reconocimiento que nos hizo el Ayuntamiento de Málaga. Por lo tanto ya habéis metido la patita en la Diputación. Ahí ya iréis haciendo hueco para llegar a esto que comentábamos al principio, que porque las administraciones tienen un poquito de lado a aquellas personas que están en la segunda edad. Pero no solamente en la segunda, sino que la ecuación no cierra si tú vas a vivir 90 años o más, has tenido estudios universitarios, por lo tanto has empezado a cotizar sobre los 25 o 30 años y a los 50 estás sin trabajo. Es decir, tú no puedes vivir 90 con haber cotizado solamente 25 o 30 años. Es donde queremos hacer fuerza porque la administración tiene que reaccionar ante esa realidad. Hay mucha gente con muchísimo conocimiento, lo que siempre decimos, nosotros llevamos puesta una mochila, pero una mochila en positivo, con contactos, con saber hacer cosas, con haber gestionado crisis, con formas de trabajo que pueden aportar mucho a empresas que recién comienzan y eso no se puede quedar en casa. Eso hay que sacarle el mayor beneficio posible. Como yo sé que ya están cotillando por las redes, pues al que todavía no haya llegado, elefantes solitarios. Y pueden escuchar sus podcasts y ver también lo que hacen. Bueno, cuéntame un poquito el tema de los emprendedores. Es un tema que todos tenemos el punto de mira en emprender en un momento de nuestra vida. Algo que a nosotros nos gusta, que es nuestra pasión, que nos ha caído del cielo, algún producto que desarrollemos. ¿Qué es lo que pasa con los emprendedores? ¿Son más fuertes? ¿Están más...? Las estadísticas te dicen que los emprendimientos hechos con personas de más de 45 años tienen mayor tasa de éxito, simplemente porque tenemos más experiencia. Pero hay otro problema. Mucha gente se ve forzada a emprender con 45, con 50 años porque no hay trabajo, porque no encuentra un empleo. Y a ese emprendedor es al que queremos ayudar, porque emprender se puede, emprender no es fácil, no es para todo el mundo, pero si tú lo haces formándote, asesorándote y con gente que te acompañe, sobre todo en el primer tramo, que es el más complicado, las posibilidades de éxito son mayores. ¿Y cómo les ayudáis? Principalmente en formación y en consultoría. Cualquier persona que quiera, que tenga una inquietud, que quiera poner en marcha un emprendimiento y no sepa cómo hacerlo, en elefantesolidarios.org nos tiene todos nuestros datos de contacto y estamos a su disposición sin ningún tipo de coste para ayudarle. Bueno, pues se empezó diciendo que no era una persona relevante de la ciudad y al terminar esta entrevista le vamos a colgar el galardón de relevante de nuestra ciudad, porque siguen siendo solidarios, se han asociado y han metido sus patitas en diferentes lugares y están ofreciéndoles a ustedes una formación y un asesoramiento completamente gratuito. No se puede dar más que salga del corazón y de la cabeza, porque al final todos lo que queremos es nuestro país, nuestros ciudadanos, los que vengan de fuera, que sean bienvenidos siempre y cuando se comporten de la misma forma que lo hacemos nosotros aquí, y trabajar, que es muy digno. Mira, hay muy poquita gente que viva en Marbella que diga que es de más de dos generaciones de Marbella. Casi todos venimos de fuera. Entonces, como mínimo, tenemos que ayudarnos para que vivir en una ciudad tan bonita, con un clima tan precioso, sea placentero. Y no se tengan que ir de Marbella porque no puedan poner en marcha sus emprendimientos o lo que quieran seguir aportando a la ciudad. Bueno, pues una vez más, cuiden de sus trabajadores, cuiden de sus emprendedores, porque muchas veces tantas cosas tan difíciles nos quitan la ilusión y tenemos que seguir avanzando en un país poderoso a nivel turístico y a nivel inventos. Además, si me permite que diga lo último, es muy satisfactorio ayudar a gente. Entonces, cualquier persona que crea que pueda dar algo en el colectivo en el que estamos hablando para ayudar a otro profesional de más de 45 años, también está bienvenido a nuestra asociación. Pues me apunto que mi DNI pone muchos años. Y hay que hacer cosas de mejor manera. Hay que generar una asociación de estructuras. Yo no tengo... Yo no soy empresario y... Pero luego, cuando arranca, nos ponemos... No, no, no. No, no, no. 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 No, no.